No puede ser, no puede ser ¡Hartos de no tener monedas en vuestra cuenta! Pues dejarme presentaros FIFA Coinzone, que es una página muy barata, muy rápida y sobre todo muy segura Y además, lo mejor de todo, que con el código Diego os hacen un 8% de descuento Chicos, tengo una buena noticia y una mala Empezamos por la mala para que así luego os llevéis la emoción, ¿vale? La mala, se acaba de ir Nilko de llamada ¿Por qué? Porque estaba aquí para grabar con Nilko las recompensas como hacemos todos los miércoles y tal Y bueno, y con Fran, lo que pasa es que Fran hoy no estaba aquí, no podía entrar a Sky y demás Estaba con Nilko, no salía las recompensas como normalmente salen a las 12, 12 y media por ahí Son la 1 y media de la mañana y acaban de salir, ¿vale? Y se acaba de ir Nilko, lo estoy escribiendo Pero me da, no, sigue sin contestar, ya lo he escrito hace un rato y no contesta No estoy grabando solo chicos, pero no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque ahora viene la buena noticia Chicos, vamos a enseñar el equipo de la semana Bueno, ya estoy viendo que ya podemos reclamar las recompensas Pero fijaos el equipazo de esta semana chicos Tenemos al señor Alexis Sánchez, el Tiff ya de 90 Tenemos a Diego Costa de 87, tenemos a Nengolando de 86 A Marco Reus de 89 A Sergio Ramos de 90 Y tenemos también por aquí abajo a Vente Que parece ser que lo están regalando porque había muchos en el mercado Antes de que salieran las recompensas mensuales ¿Qué es lo bueno chicos? Pues que tenemos el 50% de probabilidades de que nos toque un crack, ¿vale? Porque hay 8 cracks Está Alexis, Hamsik, Diego Costa El Lemar ese que se vende por cerca de las 200.000 Llevan 4, Nengolan 5, Ramos 6, Roy 7 y Venteke 8 Son 8 jugadores que se venden por más de 150.000, 200.000 monedas, ¿vale? También tengo por aquí una final de futura reservada Porque en caso de que no nos salga nada en esos sobres Que sería raro que tan mala suerte no puedo tener de que no me salga nada en esos sobres Pues haríamos la final, nos saldrían los sobres Y a ver si en esos sobres toca algo mejor, ¿vale? Vamos ya a reclamar la recompensa Como he dicho antes chicos Y atentos porque la próxima semana Dime aquí abajo en comentarios Porque se vienen las recompensas mensuales seguramente el próximo miércoles Y a ver si podemos estar aquí con Fran y con Nilko Para que sean más risas Porque ya sabéis que puede salir Cristiano, puede salir Bale, puede salir Auba Puede salir Agüero en las recompensas mensuales O sea que va a estar muy cargadito en las recompensas mensuales Como estáis viendo, ya os he dicho antes 70.000 monedas más un sobre de 3 Sips Y un sobre de 100.000 monedas Vamos para allá Vamos a abrir el de 100.000 primero Y luego el de 3 Sips Vamos para allá Vamos a ver si es caminante ¡Es caminante! ¡Es caminante! ¡Vale, vale, vale! Tercer caminante ¡La bola es gigante! ¡Es gigante la bola! ¡Es gigante la bola! ¿Qué bandera es esa? ¡Ay, bufón! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda, bufón! Bueno, chicos Tercer caminante Pero ojo Es que la bola era gigante Era una bola en plan de Messi o de Cristiano La bola O sea Bueno, no está mal No está mal Es un caminante Es un medio 88 Y queda lo mejor Quedan los 3 Sips Al final me va a traer suerte Que no estén por aquí Nilco y Fran, ¿eh? Yo, yo, ya lo digo Ya lo digo Bufón caminante Mi tercer caminante, chicos En lo que va de FIFA Sí, son pocos Ya lo sé Pero bueno No sé nada Ojo adentro Ojo adentro Porque tenemos un Sips Tenemos a Hilton Que bueno Este se vende por descarte realmente Vamos a mirarlo Pero ya os avanzo Que se vende por descarte 11.750 monedas Tenemos al caminante bufón Que te vendes Por, por, por ¿Cuánto te vendes, bufón? 30.000 seguro 30.000 seguro 30.000 monedas Bueno No está mal, bufón Venga, chicos Después de nuestro tercer caminante En FIFA Y después de ese IF Vamos ahora por los 3 IF Chicos Tiene que salir Hay probabilidades De que salgan 3 caminantes ¿Vale? Uno es Alexis Otro es Sergio Ramos Y el otro es Ah, y Marco Reus Marco Reus Marco Reus Alexis Sánchez Y Ramos Chicos Dime que te paras Dime que eres caminante Por favor Vamos ese caminante No, no es caminante No es caminante No es Alexis Sánchez Vamos a ver si por lo menos Es algo decente Lemar 100.000 monedas 150.000 por ahí No puede ser No puede ser De todos los que había He caído en el 50% Por las probabilidades De que me salieran De que me saliera otra vez El Hilton este En serio, tío Chicos Yo del vídeo no me puedo despedir así Tenemos la final de futras Que he dicho Que tenía reservada Por si acaso no salía nada Sí, ha salido bufón caminante Pero no es un caminante Que digas tú Wow Y los Sifs Ya los habéis visto Vamos a jugar la final Y vamos a ver si La recompensa Aunque la perdamos Aunque la ganamos Mejora lo que nos ha tocado hasta ahora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, bien Eso es Vamos Gundogan Un poco más Un poco más baja Que viene Que viene Eh, que no Que era broma Míralo Que pase Vámonos No hay fuera de juego Vamos Lewandowski Vamos Lewandowski Hazlo Golazo De Robert Lewandowski Para hacer el 1-0 Vamos Sí señor Y este Este lag ¿De dónde ha salido? Esto parece Oliver y Benji Dentro de media hora Llegaré a la portería Con este lag Vamos Bale Suéltala Nada La da en el defensa Das a la Bale Esa es Vámonos Gareth Vámonos Gareth A correr A correr A correr Bale 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 Esa es Qué bonito Bale No puede ser Gundogan Gundogan Al palo El rechace Madre mía Qué lamentable Hijo Estoy marcando goles Lamentables Pero Valen igual que los que me marcan A veces a Bale 2-0 Sí señor Vamos Bale Qué golazo Qué golazo De mi Gareth Bale Minuto 66 Y parece que sentenciamos esto Vámonos Gareth Vamos Gareth Cruzala 4-0 Minuto 71 Parece ser que su portero Ñam ñam Vámonos a correr Vámonos a correr Neymar Vamos a ver si podemos La manita La manita La manita Neymar La manita Neymar La manita Esa es Esa es Balón para Levan 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 Se lo come El rival La manita Minuto 79 Sí señor Bueno chicos Pues ya estoy viendo Hubo partido hasta el descanso Luego si que la segunda parte Ha sido toda mía Por eso me he ganado 5-0 Con 11 tiros 8 a puerta Mi rival 2 tiros 2 a puerta 42 de posición solo Vamos a ver si de verdad Nos dan una recompensa Increíble Y nos sale algo decente ya 3-1 4-3 4-1 5-0 Reclamamos el premio Y nos sale Que nos sale Que nos sale Sobre a jugadores únicos Y si sobre El sobre de oro Creo que es el de 7500 Y el de jugadores únicos O al revés El de 7500 Y el de 5000 Espérate a ver Espérate a ver Espérate a ver No sé Pero bueno Vamos a abrir este El primero Que tiene vida Ser el más cojo Vamos a ver Ni brilla Ni brilla Esto de que año Es del 2012 O que Y el segundo Y último Y con esto Nos despedimos Ya por hoy chicos Que ya va siendo Hora de despedirse Recordad dejar un pedazo De like Si os ha gustado Suscribíos Comentar Y recuerda Que nos vemos Mañana Con el directo Por cierto El directo A las 10 De la noche A la española Con Musaki Nada chicos Nos vemos mañana Con el directo Adiós Adiós